Eulalia Gavarriato Eulalia Gavarriato Eulalia Gavarriato nació en 1904 en el seno de una familia acomodada de siete hermanos. Ese ambiente familiar, rodeada de varones, le ayudó a confeccionar una visión del mundo muy particular. Eulalia siempre comprendió que su lugar estaba, en cierto sentido, a la sombra de los hombres de su casa. Durante su juventud, a pesar de que la residencia de señoritas de María de Maestu se estuviera desarrollando como proyecto prometedor en el marco de la España de la Libre Enseñanza, raro era el caso en que una mujer decidiera apostar por la vida intelectual para convertirse en una profesional independiente. Eulalia asumió su papel de hija y más adelante su papel de esposa, pero nunca permitió que su vocación de escritora quedase a un lado. Gavarriato estudió la carrera de Filosofía de Letras entre 1922 y 1927 en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1927 hasta el 28, trabajó además en el Centro de Estudios Históricos. Aquel ambiente le permitió entrar en contacto con la famosa generación de escritores del 27 y con un ambiente madrileño donde por aquel entonces vivía el gran desarrollo cultural y literario en nuestro país. Así, Eulalia se nutrió de los maestros y se hizo su aprendiz, su compañera, su amiga y también su amante, porque Eulalia fue la mujer de Damaso Alonso. En 1940, Damaso ocupó la Cátedra Universitaria de Filología Románica de la Universidad de Madrid y juntos configuraron después del duro periodo de la Guerra de España un periodo de relativa tranquilidad y estabilidad vital económica dentro del régimen. Pero trabajar con su marido permitió a Eulalia desarrollarse como escritora. Ella corregía el trabajo ensayístico de Damaso y leía la obra del poeta fervientemente. Conectada con el mundo intelectual español, Eulalia consiguió publicar su primera novela, Cinco Sombras, finalista del Premio Nadal en 1946. El autobiografismo del texto permite comprender cómo la mujer, la esposa, la amiga, la amante y la escritora se fundían en un ser complejo de feminidad a caballo entre lo tradicional y lo liberal. Treinta años después, Eulalia publicó el libro titulado Raíces bajo el tiempo, una colección de cuentos y otras prosas muy breves, pero escribió también poesía en gran parte religiosa e inédita. También fue traductora y ensayista. Eulalia escribió varios ensayos sobre Lope de Vega y sobre algunos poetas amigos de su generación como Pedro Salinas o Gerardo Diego. También colaboró con Damaso en los estudios sobre Góngora y San Juan de la Cruz. Eulalia murió en 1997. Las difíciles decisiones que Eulalia hubo de tomar a lo largo de su vida le llevaron a disfrutar de un éxito intelectual que le fue privado a muchos de sus contemporáneos. Sobrevivir en aquel ambiente no era fácil para una mujer y ella lo consiguió con creces. Por eso hoy es interesante y necesario seguir hablando de ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.